Me pasa a veces, no tengo tiempo para nada, es sucia la política en sí, si algún día me estoy arriba, mi sueldo irá entero al pueblo. Bueno Hernández, esto dicen muchos, siempre es este, voy a ser maestro rural, voy a ayudar, voy a no sé qué. Por ejemplo, de mi facultad de economía, de la UNAM, han salido un sinfín de políticos, presidentes, ahí salió Carlos Salinas de Gortari, de ahí salió esta Rosario Robles, y Rosario Robles pues era una super grilla acá y todo, y eso decían los profesores, que era una grillaza, si no rojilla más no poder. Y cuando llegó a la política, se empezó a engolosinar y todo, y los tiempos cambian, igual yo me acuerdo, tenía un compañero que estaba igual, era super rojillo y todo, y compañeros, levántense, porque no estudiamos lo suficiente, no nos dio el tiempo suficiente la profesora, no nos tiene por qué aplicar un examen ahora, vamos, levántense y salgamos, ¿no? Fue el único que se salió, ¿no? Pero así, y tras de todo este tipo de cosas que hacía, iba a marchas y demás, ya después consiguió un trabajo en un banco, un puesto, quizás no el mejor, pero ya, ya lo veía, oye, ¿qué pasó? ¿no? Antes eras hippie y acá, y ya lo veías con traje, sí, los tiempos cambian, y ya ahorita ya, como en los mejores restaurantes, y yo así, ya ven, ya ven, la gente cambia, en verdad es que, como dicen, decían el dicho, aquel que se sienten en la silla presidencial, ¿no? El que le decía Zapata, Pancho Villa, todos ellos así, no, compadre, yo no me siento, porque el que se sienta, se levanta malo. El poder cambia a la gente, amigos. Y era ese capítulo que les decía de vikingos, donde estaba Ragnar Lothbrok, que se llevó a su hijo, a Bjorn Ironside, y están hasta la cima de la montaña, ¿no? Están viendo a Categat, y le dice, ¿por qué quieres ser rey, no? Y él dice, es que no lo sé, es que mira, el poder, todo mundo se arrastra por el poder, ¿no? O sea, la gente que es lamesuelas, la gente que carga y levanta portafolios, porque quiere llegar, ¿no? Lo que les comentaba, como a veces es mucha la ambisconería, por ganar ciertas cosas, ¿no? Y decía, pero también el poder atrae a lo peor. Atrae a todos los psicópatas, atrae a todos los narcisistas, a lo peor que puedes encontrar de la gente. Por eso a veces el poder quizás no es tan bueno. Y poder no significa dinero, precisamente, ¿eh? Por ejemplo, chequen, este, al hijo de George Soros. Búsquenlo en Google, vean las imágenes, y vean con quién se está sentando. Nada más vean ese, eso es poder, eso es poder. Con estos representantes políticos, no dudo que la gente pida un nuevo orden mundial, dice Manny. Oye, es que sí, también Manny, exacto, el sistema está podrido, decimos, ay, es que la vieja normalidad y que... Pero, ¿queremos perpetuar algo de lo que ya estábamos totalmente destruidos? Acuérdense, 2019, el año en que la gente empezaba a despertar a nivel mundial. Ahorita quizás muchos no se acuerdan, pero en Chile, en Francia, ya estaban las protestas cada semana, ya estaban estas situaciones en donde, pues, es que no hay futuro. A como yo lo veo, gente profesionista, gente que tenía quizás un doctorado, una maestría, posgrados, este, dígase, diplomados, o tenía, este, certificaciones y demás. No podía pagar su deuda estudiantil, no podía pagar el alquiler, no encontraban el trabajo necesario. Y decían, ¿y con qué me voy a retirar? Los que se iban a retirar también, ¿no? Y ahora, ¿con qué? El sistema ya estaba podrido. Esto simplemente tumbó y terminó de tirar esta pequeña cortinita que estaba pendiente de hilos, digo, de hilos, de alfileres, en donde se dieron cuenta, precisamente, de que efectivamente hay una enorme desigualdad. No existe la meritocracia. No vas a llegar a ese puesto que tanto querías pensando que ibas a trabajar ahí durante los años de tu vida. Que te ibas a retirar con una pensión que te iba a permitir vivir cómodamente con tu familia y mantener una casa y poder comprar comida, poder comprar ocio y demás cuando te retires. Entonces, eso no existe. Eso ya no se va a poder. Y que también, precisamente, ya no hay y ya no van a haber los empleos de carrera. Te van a empezar a contratar a través, no tanto de un outsourcing, sino se va a volver como la giga economy. Es decir, lo de Uber. Es decir, lo de Airbnb. Te van a contratar por servicio. Oye, te vas a tener que subir a esta plataforma. La plataforma te va a torcer el 30% de comisión, pero te va a conectar con aquel que esté cerca de tu zona. Vas a estar generando estrellitas o calificaciones de tus servicios, ¿no? Dígase que prestaste un servicio de carpintería, de plomería, de contabilidad, de financierista, de yoga, de lo que sea, ¿no? Así van a ser los trabajos en el futuro. Pero no vas a tener un contrato. No es como que tengo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, descanso mis domingos. Puede que trabajes un domingo al mes de una cosa y tengas que hacer otra cosa para seguir ahí. Y los algoritmos te van a presionar para que estés dando el 100% más del 100% que tendrías que dar. Vas a vivir muy estresado. Así va a ser el trabajo del futuro. Y justamente, amigos, eso, aunque muchos no lo quieran ver, pero para allá va todo el neofeudalismo digital al que vamos a estar insertos. Así, ese es el problema, amigos. Y eso es justamente lo que queda en la economía. Porque este mundo que dejamos, ya de una economía rota, ya de un desahucio económico, de un desahucio profesional para todos, no va a quedar más que esto. La giga economy profesionista. Ya no nada más delivery. Porque el delivery lo van a hacer, obviamente, los drones. Ya sea un drone que vuele a tu casa y te entregue una pizza, o un carrito que te entregue lo que querías, que habías pedido a través de Amazon. Pero hay otras cosas que todavía no se pueden hacer a través de los medios automatizados de la inteligencia artificial. Entonces, nada más tengan en cuenta eso. Mirador de videos, mi estimado, muchas gracias por tu superchat. En verdad, muchas gracias, te lo agradezco. Dice Pablo, aprecio mucho tus videos. Un día me gustaría probar tu cerveza. En fin, cuando dices, los políticos, dinos, llegan a su fin. Es cierto. Pero siempre dejarán su legado. Ah, los dinosaurios, sí. Los políticos dinosaurios, claro que sí van a dejar su legado. Pero que no podemos cambiar así de sencillo. Ese es el problema que yo me di cuenta. Yo trabajé en la administración de Felipe Calderón en ProMéxico. Y la gente que estaba ahí, si bien era la crema innata, entre comillas, de la política y todo, pero era gente educada, con una educación moderna, entre comillas. De que fueran unas ratotas y demás, sí, pero por lo menos sabían del tema. Cuando cambian al PRI, totalmente distinto. Era ahora sí que la política de dinosaurios que estaba anteriormente en donde, ¿sabes qué? Ahí sí, dime licenciado, dime ingeniero, dime acá llevan a los cargaportafolios, entonces es el Horas Nalga, toda la administración anterior. Y sí, dejan el legado. Gabriel Dainxu Velázquez, mi estimado, muchas gracias por ese superchat, amigo. Dice, esperan diferentes resultados con las mismas personas. Ejemplo claro, con la jefa de gobierno que eligió a Florencia Serranía. Está quebrando el metro. Ese tema del metro ha sido una robadera desde que inició, ¿eh? No creas que es nada más desde ahí. ¿Se acuerdan cuando lo subieron de 2 pesos que a 2.50, que de 2.50 creo que a 5 pesos y así? ¿De dónde quedaron las mejoras? Y lo que está pasando ahorita lo están... Obviamente hay algo, ¿no? Es que qué casualidad que se incendia. Qué casualidad que los cortes de luz. Qué casualidad que ahora se inunda con aguas negras. Hay sabotaje, o sea, hay temas ahí muy fuertes, amigos. Echo un ojo al Dr. Files. Busquen aquí en YouTube. Dr. Files. ¡Lenin López, mi estimado! Muchas gracias por ese superchat, amigo. Oye, ya tiene rato que no te veía por acá, Lenin. ¿Dónde has estado? Las ideas que se van al traste a veces. Sí, brother, se viene el transhumanismo. Ya lo dijo el Foro Económico Mundial. Así es, Yamir. Pero ya vivimos en el transhumanismo. Lo estaba viendo el otro día en un documental, este... De cómo es DW Documentales, ¿no? Es esta cadena noticiosa alemana. Deutsche, no me acuerdo qué. Hizo un documental sobre este tema del virus. Y en lugar de respiradores, eran conectados ya en una fase siguiente. Era conectado tu cuerpo, tu sangre y todo pasaba a través de un sistema donde pues ya te mandaba ya la sangre totalmente oxigenada y te la regresaba. Un pulmón artificial. Eso es transhumanismo. No, la gente que usa un marcapasos, eso es transhumanismo. Son, o sea, a eso vamos. Lo que sí a mí sí me da un poco de cuestión es cuando puedan digitalizar una conciencia. Ahí sí es lo único que me preocupa. Pero en temas así de cuerpo y demás, yo estoy a favor. O sea, imagínate que pierdes la movilidad de tus piernas. ¿No te gustaría recuperarlas? O sea, sería magnífico eso. Dice, sí, brother, viene el transhumanismo. Estás hablando de lo mismo. Dice Yamir Noe. ¿Cuál? ¿Quién quiere lluvia de super chat? Dice el doctor. Con el sistema que así educa. Se llama YoFix, la app que dices que te enlaza con quien necesite algún servicio. Miren, ya existe, ¿no? El tema es que cuando esto se vuelva masivo, Jorge, va a ser lo único que vamos a encontrar en trabajos. Así. ¿Qué le pasó, por ejemplo, al transporte privado o concesionado? Principalmente los taxis. ¿Qué ahora les fueron ganando las plataformas? Que si Uber, que si Cabify, que si Didi, que si el que sea. Porque en muchas partes del mundo se llaman de diferente manera. Pero la principal es Uber, ¿no? La más conocida, la más comercial. ¿Qué fue pasando? Pues que la gente dice, yo quiero llegar al aeropuerto, pedir el mío, que no me cobren esas tarifas, sino que todo esté establecido y que me cobren a través de mi cuenta de tarjeta, ¿no? Así, mi cuenta bancaria y listo, ya para no tener que estar pagando que si en esta moneda, que si no traigo cambio, que si... Y es más, entre comillas seguro. Así va a ser ahora con los puestos laborales. Antes de mí, ¿quién era el usuario más activo que tenías? Dice Luigi Espinosa. Antes de ti, pues es que siempre han habido muchos. A veces se enojan. ¿Te acuerdas cuando fue el antierno que hice el videoprograma de lo que le están haciendo a Norberto Rivera? Había una chica que se llama Irma. Estaba muy molesta conmigo. Me decía, es que dices mentiras. En la descripción está la información de lo que estoy hablando. No estoy diciendo... Bueno, es que... Y siempre puras cosas como si yo estuviese atacando a la iglesia. No era un ataque. Una crítica a la situación de la fe. Que se dicen, oye, pues es que somos hermanos. Ayudar al prójimo. Y ahorita abandonaron a su suerte a Norberto Rivera, ¿no? Porque saben que si se iba a uno público, pues iba a terminar ahí. Entonces intentó ir a uno privado. Y pues bueno. Y por eso se súper enojó. Y me decepcionas. Y no sé qué. Y así cuando hablo de política igual, oye. Mucha gente. Me decepcionas. Eres un chairo. Eres no sé qué. Pues bueno, ¿no? Todos tenemos la libertad de opinar y de decir lo que queramos. No, no. ¿Por qué? O sea, algo que sí es importante siempre es. Nunca esperes nada de nadie en cuanto a cómo va a opinar o cómo comportarse. O si te van a regalar o lo que sea, ¿no? Ya. El ser humano es impredecible. Si esperas mucho de alguien, obviamente vas a terminar decepcionado, ¿no? Yo por eso digo. No me meto ya. Si se van a enojar, si se van a. Hagan lo que quieran, ¿no? Y sí, Luigi, han habido un sinfín que sí, efectivamente, comentan y se meten y todo. Y de repente cuando dices, ya me decepciono, se pueden convertir en los peores troles, ¿eh? En verdad, así me han pasado dos veces. Dice Shena. Me ofrecen trabajos en México para Coldwell Inmobiliaria como traductora y accionista minoritaria. Cuidado, Shena. Accionista. ¿Qué quiere decir que accionista minoritario? Saca lana, vente y te ofrece. O sea, y ahorita la situación depende de a qué sector inmobiliario te puedes dedicar. Porque si es un sector inmobiliario que se dedica, por ejemplo, a las plazas, sectores comerciales y demás, aguas, no es el tiempo. Sector de vivienda, sí. El problema es que vas a invertir y con cuánto, por qué, cómo. Cómo métete a investigar a esa empresa, busca siempre apestan o fraude o cosas así. Y en Google aparecen. Checa los nombres de los accionistas. Checa que en verdad sean ellos. Checa sus redes sociales. Checa cuántos años tienen en la plataforma. Si tienen menos de dos o tres años, aguas. No confíes, ¿eh? Porque obviamente se trata de gente que, ya sabes, ¿no? Mucho cuidado, Shenan. En estas fechas, pues prácticamente salen todos los lobos y están hambrientos. Quieren, 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 quieren. Es por acá. Yo escucho la granja desde hace años. Dice Rialfo. Mi estimado, ya, ahora sí son muchos años. Antes yo me decía, ay, pues no son tantos. Ya, ahora sí. Ahora sí son. Llevo ya más de una década en esto. Ya lo mostraron en Terminator. Dice Aura. Saludos. ¿Cómo estás, Saúl? Piedra Cruz. Bienvenido. Acá en la casa de Chile está muy malo. No vengan, dice Carlos Rodríguez. Carlos, pues es que desde el 2019 se veía. Y eso que nos pintaban, por ejemplo, Chile siempre. No era el ejemplo en Latinoamérica. Es que es la piedra angular de lo que significa el neoliberalismo, ¿no? Ves que todos tienen un salario por encima de lo que es Latinoamérica. Que les está yendo muy bien. Que hay una clase media, pues más elevada y todo. Y cuando truena el sistema en 2019 que se dan cuenta que gran parte ya está en cartera vencida. De que, pues, si no es con consumo a crédito, no se puede. Y que las pensiones y que el trabajo, imagínense, ¿no? Sé cómo está. Me imagino y en verdad que sí. De nada, Shena. Pero mucho cuidado. Todo aquel que para trabajar te pida dinero, olvídate. Olvídate. Ten mucho cuidado. Nunca, 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 nunca aceptes ninguna propuesta laboral en donde te pidan dinero. Obviamente, si tú sabes que se trata de inversiones y demás, ok, la cosa cambia. Pero aún así, el caso de las criptodivisas. ¿Cuántos no hay que estafan? Que ya vamos a meternos a una pool. O vamos a invertir en esto y demás y vamos a hacerlo, ¿no? Y invertimos y a ver, ¿cuánto perder? No, hazlo tú sola. Hay muchos estafas en eso. Dice Johnny Dalton Majors. Dice Pablo, tuve problemas técnicos. No sé si ya leíste, pero si el dinero físico es eliminado más que un bien, será un mal. Un yin si suyan. Saludos. Exacto, Johnny Dalton. Si él, o sea, sí, 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 sí. Hay una persona ahorita que es millonaria. Millonaria en bitcoins. Y lo peor es que nada más tiene, hagan de cuenta, son 10 intentos para poner una contraseña. Lleva 8 intentos. No se acuerda de ella. Imagínense. Qué grado de frustración. Y no puede utilizar su dinero. Ahora imagínense el otro caso. Que de un de repente digan, no va a haber transferibilidad de las criptodivisas, ¿no? A dinero fiat. Ya los bancos va a estar prohibido que hagan transacciones con estos. Prohibidísimo. Imagínate cómo sería, ¿no? En un cuerpo de oso como malo con carne. Dice, o sea, en una nota donde vendían oxígeno pero te pedían un depósito y luego, exacto, Mau. Pero, si tengan mucho cuidado. Beverly Hills Ninja, el ninja blanco legendario. No lo he visto, Lenin. ¿En dónde la viste? ¿En qué plataforma? Una vez vi un video donde decían que si se viviera de una persona eternamente, llegaría un momento en el que el cerebro se saturaría y padecería esa esquizofrenia o alguna otra enfermedad. Pues sí, Luigi, es que imagínate, nosotros pensamos de acuerdo a nuestros instintos, ¿no? Instintos basados en el cuerpo humano. El cuerpo humano que es así, ¿no? Naces, creces, o sea, te desarrollas, te reproduces y mueres. ¿No? Ahí está. Es nuestra función. Así como las flores. Igual, brotan, de repente florean, llegan a su esplendor. Y luego se marchitan ya una vez que cumplió su función, ¿no? Y el polen y demás y se reprodujo y todo, ¿no? Nosotros igual. Pero cuando, si en el determinado caso de que pudiésemos vivir eternamente, ¿qué pasaría? Obviamente, mucho de esto de elegir una pareja por lo general, como dicen, ¿no? El amor entra por los ojos. ¿Por qué? Porque estás viendo las mejores características genéticas para perpetuar tu genética también, ¿no? Poderte mezclar y obviamente sacar algo mejor. Tanto en inteligencia como, obviamente, características físicas. Entra por los ojos, entra por el oído, entra por, o sea, vas encontrando qué es lo mejor que a tu parecer y a tus instintos parece. Pero este tipo de cosas es precisamente por eso, el perpetuarte. Pero cuando tú ya eres perpetuo, cuando eres eterno, ¿qué pasa? Ahí está esa serie que se llama Altered Carbon. La primera temporada, ¿eh? Y antes de que acabe. Porque realmente es lo malo de Netflix. Que tiene muchas series muy buenas, pero realmente pésimos finales, ¿no? Pero ahí hablan de esto. Cuando puedes, o sea, digitalizan la conciencia humana, ¿no? Te compras cuerpos, una valla, una cobaya. Y te colocan acá, en la parte del cuello, ponen como un disquito que es tu conciencia. Y eres eterno. Y ahí los superricos te vas dando cuenta como, es que ya ni siquiera querían a sus hijos. Ya eran así como un estorbo, una competencia para ellos. Y cambia todo, ya no eres un ser humano. Te conviertes en una máquina. Prácticamente, independientemente de que tengas conciencia. Pero ya no tienes la limitante de ser un mortal. Un poco como lo de los dioses. Todas estas historias y demás que vemos de la antigua Grecia, de la antigua Roma, de los aztecas, de, vaya, los nórdicos y demás, ¿no? ¿Cómo eran los dioses? Así, ¿no? Teo Cris, mi estimado amigo, muchas gracias por ese superchat, en verdad, que te lo agradezco de todo corazón, amigo. Gracias a todos los que me han estado apoyando, en verdad, todo este día, en verdad, no saben cuánto se los agradezco. Gracias, amigos. Toda esta vida es un vil y cruel engaño. Ahora, la vida se trata de eso. Es la dualidad. Es lo bello y grotesco de esta hermosa y grotesca realidad. Venimos aquí a reír, a llorar, a envidiar, a amar, a compartir, a ser envidiosos. O sea, son las experiencias. O sea, yo sé que estamos en unos tiempos difíciles. Son tiempos difíciles que vamos a llegar a superar, obviamente. Y sí, hay mucha gente que desgraciadamente está en situaciones muy complejas. Yo sé que a muchos de nosotros no la estamos pasando como quisimos haber planeado, ¿no? Pero hay un tema, y hay muchos tratados así filosóficos que tratan sobre esto, ¿no? En el que el control es una ilusión. A veces querer controlarlo todo es un tema que, pues, nos desgasta, ¿no? Queremos que las cosas salgan así, que la gente actúe así, que el gobernante al que apoyaba haga todo lo que me prometió, que todo marche como tal. Que somos esclavos del control. Cuando no lo podemos, ¿cómo nos ponemos, no? Justamente como dices, lo vemos como vil y cruel, con un engaño total. Bueno, pues así nos tocó. De eso trata la vida. De disfrutarla, porque es muy corta. ¿Qué no daríamos, no? En un momento determinado en el que digas, ya perdí mi juventud, ya perdí mis ganas, ya perdí mi movilidad, ya perdí mi salud, etc. ¿Qué no darías por volver a estar joven e intentar una vez más hacer algo distinto? Es como esta pregunta hipotética que siempre nos dicen. Si pudieras viajar al pasado, tener quizás, ¿no?, desde tus 15 años, y con el mismo conocimiento de ahora, ¿lo harías? Muchos lo harían, ¿no? Y hacer muchas otras cosas que quizás dejaste de hacer. Independientemente de lo duro y de lo cruel y del engaño político y real que existe en el mundo, aquí estamos. Dice, man, y la segunda temporada de esa serie es una basura. Exacto, man. Yo igual la veía, o sea, la vi porque me pareció interesante. Dije, ay, Marti Gareda, ¿no? Me gustaba muchísimo Marti Gareda. Se me hacía la mujer más bonita del mundo. Hasta que se empezó a... No sé qué se hizo en la cara, no sé, no sé, no sé. Pero se me hacía hermosa esa mujer. Y por ello lo veía. Y de repente dije, oye, está buena, está interesante. Y cuando empecé a ver la temática, el transhumanismo, estas cuestiones, esta crítica social que hacían a la humanidad como tal, ¿no? ¿De qué pasaría si fueras casi casi un dios? Buenísimo. Pero sí, desgraciadamente, destrozaron lo que pudo haber llegado a ser un universo enorme con un sinfín de posibilidades. Y lo deshicieron, ¿no? Desgraciadamente, Netflix y sus cosas. Raquel Bush. El humano por los ojos peca todo el tiempo. Pues es que, ¿cómo dicen también que los ojos son el reflejo del alma? Carlos Rodríguez, mi estimado, decía, hay una película que dice que vamos a comprar para vivir muy buena. Vamos a comprar... Ah, la de In Time, donde tienes que estar comprando tiempo, ¿no? De que era... con este... ¿Quién era Justin Timberlake? Me parece. Y que sí, ¿no? Pues es que es lo mismo el dinero. Si no tienes dinero, ¿cómo le haces? O sea, porque muy pocos tienen un terreno para irse al campo y decir, oye, voy a sembrar, voy a... No todos pueden. Primero debemos de darnos cuenta de recuperar nuestra individualidad como seres humanos. Nos desmoronamos por otros y nos olvidamos de nosotros y estar bien con nosotros mismos. Exacto, Johnny. Si no estamos bien con nosotros, no podemos dar el amor que deberíamos. No podemos ofrecer la ayuda que necesitan los que en verdad requieren esta ayuda. Y en el avión, ¿no? Cuando te subes y te dicen, van a bajar las mascarillas en caso de una descompresión. Entonces, se las van a poner así y si tienes un niño al lado, no se la pongas a él primero. Póntela a ti y después ya a él. Porque en lo que estás ahí tratando de colocársela, ni tú ni él van a poder quizás recibir la atención necesaria. Es una analogía. Pablo, ¿cómo puedes saber cuando alguien que trabaja en el gobierno es corrupto? Pues te das cuenta... Mira, aquí en México por lo menos puedes identificarlo, ¿no? Hay una página del gobierno de transparencia en donde aparecen cuánto ganan. Se llama nómina transparente de la Administración Pública Federal, ¿no? Te metes. Si te sabes el primer nombre, el primer apellido, ya vas de gane, ¿no? Ya sabes todo el nombre completo, pues obviamente accede rápido. Checa cuánto gana. Checa cuál es su estilo de vida. Checa cómo habla. Checa, checa sus amistades. Checa, pues, cómo actúa. Y si ves que lleva un estilo de vida que no va de acuerdo a... Pues por ahí ya van cosas. Si ves que es alguien que... Muy manipulador, muy mentiroso. Como que ya es una alerta, una señal de que no es una persona auténtica. Una persona así que no es auténtica, que lleva un estilo de vida que va muy por sus... O sea, lo que en verdad debería de tener, ya te dice que es alguien que pueda llegar a ser corrupto. Ahí tenemos las muestras, ¿no? Enrique Anaya, Ricardo Anaya, ¿no? Chequenlo. Carlos Rodríguez. El dinero lo ganas con tiempo de vida. Es decir, una blusa te... Exacto, ¿no? Y mucha gente... ¿Qué pasa cuando viven dedicados? O sea, te haces esclavo de tus cosas. Las cosas que poseemos terminan por poseernos. Hay un documental bastante bueno que se llama... Este... De la servidumbre moderna. Búsquenlo. Muy bueno, ¿no? Es todo un poema increíble. Yo incluso hasta hice la transcripción, pero ya ni me acuerdo cómo titulé ese video. Fueron como dos o tres videos. Fueron por ahí del 2018, creo. Ya no lo puedo encontrar, si no se nos pasaba. Pero sí, este... De la servidumbre moderna se llama... El documental original. Chequenlo. Puros copitos de nieve, dice Monge. Si Luigi... Si Luigi ya lo dijo en Twitter. La vida es un videojuego. Nosotros somos avatares y cuando llegue la noche nos desconectarán los usuarios que se cansen de jugar. Y los jugadores que juegan por tiempos son avatares que viven de noche. Uriel, ¿y qué tal? No sé si has visto las dimensiones que hay. La relatividad que hay en el tamaño del universo. De nosotros mismos. O sea, lo que hay en una célula. Lo que hay en un organismo. Lo que hay en un ecosistema. Lo que hay en una... En un país. Lo que hay en toda la tierra. Lo que hay elevado así hasta la luna. Y todo el sistema planetario. La inmensidad. Y vas así... Hasta afuera de todo el universo observable, ¿no? Y son así miles de millones de años luz. Y dices, ¿qué es la realidad, Bo? Ese tipo de preguntas así... Donde te quedas a veces en la noche, wow. La humanidad, nosotros solo somos un soplo. De lo que lleva existiendo la tierra. Ahora imagínense de lo que lleva existiendo el universo. O sea, al fin y al cabo es obvio que nos vamos a extinguir, ¿no? Y por eso tenemos miedo. ¿Cuál es el peor miedo del ser humano? De perderse y de que no haya nada después de que nosotros dejemos de existir. Por eso muchas veces nos hemos inventado o queremos creer. Ya sea en el cielo, ya sea en el paraíso, en el Bajala. Lo que sea, ¿no? El Shivalve y lo que sea. Porque tenemos miedo a eso. Y no queremos dejar esto. Y queremos también... Hay algo que más nos da miedo es... Estar solos. Por eso a veces decimos es que... Debe de haber... Otra inteligencia superior allá afuera. ¿No? El peor terror que tendríamos es... Que en verdad no haya nada. Estadísticamente, matemáticamente... Es imposible que no haya otras inteligencias. ¿No? Pero ¿qué tal si sí? ¿Qué somos nosotros en todo este universo? ¿Qué somos en verdad? Y si no logramos salir de esta tierra... Pues hay un tiempo en el que va a expirar, obviamente. En donde el sol... Cuando empiece a aumentar su brillo... Cuando empiece... A dejar de ser la tierra y estar en esta franja... De la vida... Tendemos que irnos. Ahí están los planes que tiene este, por ejemplo... Elon Musk... De ir con... SpaceX... A Marte... Colonizarlo... Pero... Imaginen... Que sea imposible poder lograr algo así. Por X o Y situaciones... La gravedad... El tema de que... Quizás nunca vamos a poder adaptar la atmósfera... A que sea lo suficientemente... Protectora de la radiación... Del espacio... Imagínense... ¿No? O sea, nuestro planeta tiene la atmósfera suficiente... Para parar todas las... Situaciones que de otra manera nos... Cocinarían vivos... ¿No? Que nos deformarían... Entonces eso, amigos... Cuando te vas a pensar así... Cuando veo a veces que... Que se desesperanzan mucho... De todo lo que está pasando... Esto es nada más un pequeño tramo... Incluso de lo que hemos vivido como civilización, ¿eh? Porque hay... Mucha historia... La historia no empieza nada más cuando inicia la revolución industrial, ¿eh? O no inicia con la revolución de la motor de combustión interna... En el siglo XX... Tiene mucho, amigos... Que han sido subidas y bajadas... Y por eso digo... Esperanza sí la hay... La esperanza la tienes que construir tú... Cuando vemos a los oligarcas que... Dejamos nuestras esperanzas... ¿Qué va a hacer Joe Biden... Morning After in America? ¿Qué van a hacer... Los nuevos gobiernos? La cosa es... ¿Qué vamos a hacer todos? A veces creemos... Es que no podemos hacer nada en contra de estos... Ya lo vimos con WhatsApp... Cuando la gente... No le gustó... El tema que querían hacer, ¿no? Y fue masiva la migración a Telegram... Por cierto... Ahí... Déjenme les paso mi canal... Por si quieren estar... Amigos... Muchas gracias... Nos vemos hasta el próximo video programa... Y recuerden esto siempre... Piensen críticamente... Sean ustedes mismos... Conózcanse de verdad quienes son... Sean empáticos amigos... Nos vemos hasta la próxima... Que descansen... Y que tengan un excelente día...